Hola y bienvenidos videospectadores, un día más, hoy os traigo Watch Dogs 2 Episodio 3 Los botones son un poco raros para lo que suelen ser los juegos de este estilo Hostia que guapo, ¿no? No puedo creer que mi mano se salió. No hay otra manera de hacer la mejora de mi vida Tengo que completamente retirar la pared y luego empezar de arriba. ¡Ugh! ¡Suché! Pero tengo que decir, mi army miniatur va a parecer increíble Vale, me importa una mierda lo que me has dicho, o sea antes Vale, lo típico, que hay cien mil mierdas por el mundo que tienes que... Encontrar Empezar a profilizar las cosas alrededor de la gente, los dispositivos, ve lo que puedes sacar de ellos Eso es lo que nos ayuda a descubrir nuestras próximas opciones Y ejecutar las opciones que son importantes para las personas es como ellos les intereses en DeadZen Mientras más seguidores descargaran nuestra app, más te dicen Esto es el círculo de vida ¡Oh! Y ve si podemos encontrar algunos componentes para ayudarnos a la investigación ¡Es la versión! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ahora! ¡Y ya está bien! ¡No olvido de hacer lo que leas a las en las las afueras! Nuestro app a la de DeadZen A continuación, nos ayudamos a la seguidora Y seguidores, nuestros otros Vale Carreras de drones Operación principal Pero Vale, estas cosas secundarias Me las haré Fuera de cámara alguna Tampoco todas, eh O igual un día hago un directo o algo Pero vale En teoría Me he ido y tengo que hablar No es cierto No es cierto Ah, claro, te lo marco como si fuese un coche Hace sus tirones Ha empezado ahora a ir a mi ventilador No, si al final me matan Vale En NetHack Las señales naranjas Indican datos de operaciones secundarias Puse R para abrir NetHack Ah, mira, ahí Ya lo he visto Vale, vale Bueno, ahora te voy a enseñar las misas secundarias A ver A ver A ver si se paran los lagazos Las lagazos como genera mundo Otelita, eh Pero bueno, eso puede ser por mi PC Con otro juego También, tío Hey, ¿y qué es esto de Bobo Dance? ¿Sabes que Bobo está trabajando en un nuevo álbum, ¿verdad? Sí, lo he escuchado ¿Pero no vas a escucharlo? Madre mía, Jim Carcani Just put millions on the table to keep it all to himself ¿Qué es una gran farmacia que todos queremos con el ratón? Tío, tiene una gran colección de Bobo Y probablemente quiere que caiga esa mierda en su pared Como un trofeo Just rubando su dinero en nuestras faces, bruh ¿Sabes lo que Bobo tuvo que hacer? Él no ha anunciado nada todavía Pero él va Y se va a salir de casa No, no es la culpa de Bobo, no de él que lo compra ¿Tienes tiempo para una intervención? ¿Tienes tiempo para qué? Ok Vamos a Bobo, tío No, no, no lo pones No, no lo pones No, no lo pones No, no lo pones Así que vamos a hacer para él Voy a visitar a Bobo Y ver si puedo Comprar algunas de estas luchas Que es proof de que vamos a hacer ¿Cómo contactar a Bobo? Necesito a ustedes Para hacer entrevistas, podcasts, etc Me encuentro musicales Vamos a hacer un sonido Oh, me encanta Vale App de DS4 A la caza del dedito Un alto precio Operación secundaria Bueno Hackear el teléfono de DS en San Mateo La organización espiritual de New Dawn Está acusando al cancillor de Miranda Kamey de desamación En una entrevista reciente, el cancillor ha descrito a la organización como Un pedo 한�omén La organización parece que haya jugado con más que mangas El cancillor es que recién reveló Cuando los tributos médicos de los cancillor Y los tributos de transgenerales Están misteriamente lanzados a la media Vamos, vamos Siempre puedes sacar fotos en bolas La gazon Rico la gazon Motorista No, no lo mato Casi se me escapa Pero no Lo atropelle Hostia, que coche me mola más bien mía No me sale mejor casi escalar Corriendo Y ir en coche en círculos He subido la máquina Va, 600 metros Vamos, vamos Hay que aprovechar de acelerar cuando no hay lagazo Ups Ups, 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 ups Que he pensado que no me ha estrellado Nah, ya estoy Mierda, se me ha escapado Cabronazo Bueno, ahí le quedas, coche Hostia, te voy a ir a poli Soy un tío legal, no hago nada Hostia, todo furcia esto ¿Me tengo que acercar? ¿Para hackear o...? Sí, no puedo darse Me dan algo, se me ven No puedo ver, si no No viene nadie, se ha gasto No viene nadie, se ha gasto Y no puedo hackearlo así Ahí hay otra cámara No llegó el tío en sí Todas las cámaras Ahí hay otra cámara A ver Va en 15 metros Vale ¿Cómo era para...? No puedo subir, se muerde Se me ha faltado el copo La hojada es que ahora no lo puedo hackear Estoy al lado de aquí ¿Puedo hackearlo? Se va a acertar la misión o algo Vale ¿Qué tengo que hacer? Tengo que agarrar ¿Qué hostias? Hostia Que saco el arma sin querer Vale ¿Cómo se guarda el arma ahora? Tengo que salir a la zona de hackeo Ah, no Quédate en la zona de hackeo Todo Vale Ah, que... Hostia Estoy muy tonto, muy espeso ¿Cómo se guarda el arma? Quiero guardar el arma, tío Bien, aparte en la zona de la zona de hackeo Bueno, tenia que hacer Se va a parar No se va a parar No se va a parar Ah, sí No, 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 no. Ah, ¿ya está? ¿Solo es eso? Eh, no, no me lo pido a esta Vale, guay Voy a hackear a esta Hostia, es la poli No sé cómo hackearles, sinceramente Vale, lo del hackeo tiene que averiguar quién es Hostia Aquí le salto Ah, aquí Esto, ya está La volta de esta es súper necesaria ¿Ya está? Vale, ya está Yo soy una señora ¿Cómo está el supo? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Hazla de la voz! ¡Ah, ah, ah! Perfecto Así que, eh, contacta con él Voy a visitar a su hijo. Necesito verlo. No me importa nada, voy a ir tropando por aquí en los cazadores famosos. Ah, no puedo dar algo por ahí. Lo tienen seguridad o algo. Estoy con atropellé. Y no sería la primera vez. Hola. Si en vez de subirte entro, gracias. Hostia. Vamos a reventarse los cazadores. No, 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 necesito buscarlo. No. No, no, no. Necesito verlo. No, no. Necesito verlo. No, no. Necesito verlo. Vamos a ir. me ven, me ven, me ven me han visto esta mierda joder coño serio, eso es súper necesario fuera adiós bolis joder la no vale, ya está esta es la policía sobreviviré se gira solo el coche de los hostios que estaban recibiendo pues no te lo hagas en medio bien, las patrullas no me siguen vale por arriba me meto por aquí y no tiene salida que hostias cojones si me dispara pues no los polis no me han matado vale, creo que ese era bien chungo igual meterme en sitios así no sería buena idea bueno, voy a hackear su mansión no sé ni a cuántos metros está no sé ni a cuántos metros está vale 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 o la señora policía yo cumplo las normas vale 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 Bueno, hasta aquí Eh, bueno Me ha salvado de mi primera persecución Luego me han pasado Otras cosas, pero bueno Hackea la evaluación A la vuelta Tengo que comer por culo Ya está Ah, vas a putearle, ¿no? Ahí hay un portátil Carga de virus Hello Sup Uh, sup Who is this? Holy shit I'm a huge fan Have you taken me up on my offer? Yeah, I think that's a lot of fun Really? Fantastic Can I get a sample? Damn That's dope This is your best work yet This is exclusive, right? No one else gets this Just me How do you want to pay me? I'm a kid All those things, right? I do I just need to know how to write it to No, check Ah, there That's the writing number No Holy shit No 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 Yes No 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vale! ¿Qué haces conmigo? ¡Porque yo, ven! ¡Soy un buen hombre! Bueno, trabajas en una gafana céutica No lo sé yo Con el señor perdido No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Bueno, si el coche sobrevive, llegare Joder, por el barro, eh, el control del coche, normal Está bien Ahora, ¿cómo saltas? Tengo que pillarme un top terreno para estas cosas, pero bueno Eh, ya está Entrando en San Francisco Madre mía Atajos, cotara Mola o no mola Es que casi no puedo ni dirigir el coche, mía Está hecho mierda O se oye ahí fatal Oye, si no me impides ver dónde está Mierda Uy, yo me voy de aquí Largo, largo, largo Pero eso seguro que explota Nada mía, así ya estoy Lo sabía Lo sabía Lo sabía que iba a explotar No me pasa a hablar con uno Hostia Siempre se me olvida que es este Venga, anda No he usado la moto aún aquí Vamos a ver Tío, al lado Pero bueno Solo por probar Cómo son las motos Hostia Encerrar la conducción Creo que es más difícil En FTA En FTA es más práctica Está mejor hecha O aquí es porque como tengo De lagazos Yo qué sé Vale Vale Bueno Venga Vamos a ver con el tray Ya No, no, no No, no, no no me gusta el principio sabes eso, pero no estarías aquí, ¿verdad? puedes decir eso bueno, sin tener un EG, no tener seguidores para desviarle nuestra app y salir publicamente con todo esto pero será bueno empezar a ver lo que está pasando pues... es más de lo mismo ahora ver el excavator tío raro ¿te has visto el trailer? a ver son super friends Un movimiento donde la tecnología conecta todo. Estoy no funcionando como Justicia, Diosdana. Uno de ellos cruzó la información superhighway de la seguridad de la justicia 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 de la justicia. ¡Oh, no! ¡Cyberdriver! ¡Vamos a ver la máscara! ¡Qué cero! ¡Vamos a ver el código que se lo haga! ¡Vamos a ver el código que se lo haga! ¡Cyberdriver! ¡Cyberdriver! ¿Qué coche banda has sido ahí? ¡Qué coche! ¡Junnie Cisca es... ¡Ahh! ¡Madre, qué coche! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Otra vez! ¡Devon! ¡Bond! ¡Devon! Este recorte es fantástico totalmente. ¿Qué onda? Este coche va a ayudarnos a hacerlo. Realmente? Ahora tenemos un montón de seguidores. Primero, Josh y yo vamos a ir al estudio para obtener su escritura. Vamos a ver qué otros gemas que tienen sobre la muerte. Y vamos a buscar un coche. Ok, ¿qué es el coche? ¿Por qué nos ayudamos a hacer eso? No, 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 no. Claro, claro. Mola Pero lo vamos a dejar aquí Ya llevamos nuestro ratito Así que nada En el siguiente vídeo vamos a putear A todos los A los gilipollas de Hollywood A destruir películas americanadas Donde solo hay tiros Bueno, hasta el siguiente vídeo Adiós